Hoy venimos con un book insignia, es el Samsung Galaxy S6 Edge, vamos a darle un repaso, lo estuvimos tocando un poquito en el Model World Congress pero vamos a dar una review más a fondo para ver las carencias y las mejoras que tiene este terminal, en concreto al Samsung Galaxy S5 Este es el Samsung Galaxy S6 Edge Y vamos a ver la parte física, el diseño, bueno aquí nos llamamos una gata sorpresa, es un diseño exquisito, metal, cristal, es el giro de tuerca que le faltaba a Samsung para ponerse en el top Es este giro de tuerca, vamos a ver físicamente, el diseño, lo que decimos, el diseño es muy muy bonito, tiene un agarre que está, lo cogemos, esto sí que vale 700 euros Esto sí que hay que pagar este dinero por él, como podemos observar Samsung no se ha querido pasar a la gama de 5.5 pulgadas porque él ya tiene su gama Note entonces no le interesa ir a competir contra sí mismo, vamos a ver físicamente, en la parte de arriba tenemos un slot para tarjetas nano SIM, un puerto infrarrojos y un auricular En la parte lateral derecha vemos el botón de power encendido y apagado el terminal, en la parte lateral izquierda vemos el control de volumen, subir y bajar el volumen En la parte de abajo vemos un pequeño cambio por parte de Samsung donde tenemos el conector de ya de 3.5 para auriculares y tenemos el puerto micro USB y también el altavoz En la parte trasera vemos una cámara principal de 16 megapíxeles que luego hablaremos de ella, el flash LED, el sensor de ritmo cardíaco y la serigrafía de Samsung Parte delantera, sensor de proximidad, auricular y la cámara de 5 megapíxeles En la parte de abajo el botón físico de home que siempre tiene Samsung, botón de retroceso para atrás y botón de multitarea El botón de home tiene un sensor de huellas dastilares mejorado, muchísimo mejor que el del año pasado, vamos a ver luego más o menos cómo funciona Ahora en dimensiones es la verdad que es bastante compacto, vemos que es un terminal que para tener 5,1 pulgas de pantalla está bastante comedido en lo que es el tamaño Cuenta con una altura de 142 milímetros por 70 milímetros en un grosor de 7 milímetros con tan solo un peso de 132 gramos En colores tenemos el color negro, tenemos el color blanco, un color verde y un color dorado Bueno una de las cosas que destaca por todo ese terminal es en la pantalla, la curva, el diseño que está bastante bien Pero es una pantalla, vamos a contar un poquito de la pantalla, lo que tiene, porque no es solo la curva Es todo lo que en sí conlleva esta pantalla, tiene una pantalla de 5,1 pulgadas Super AMOLED, en una resolución 2560 x 1440 píxeles Como ves es una pantalla que se ve espectacular, los vídeos, los juegos, el brillo, la saturación que tienen las Super AMOLED Es que se ve prácticamente perfecta, es una pantalla que se ve muy muy bien Sobre todo para disfrutar el contenido multimedia, ves un vídeo, ves una película y es que te emocionas Y dices tú, que viveza de colores, que calidad, que nitidez Claro que todo esto tiene que estar movido por algo, tiene que tener un corazón Vamos con las especificaciones En este caso ha dejado de lado Qualcomm, ya no está con Qualcomm Samsung ha dicho voy a montar mi propio procesador Y se ha metido a la gama Exynos Contamos con un Exynos Octa Core de 14 nanómetros Con una velocidad de reloj de 2,1 GHz y 1,5 GHz La Mali T760, 3 GB de RAM y en almacenamiento tenemos 32, 64 y 128 con una batería de 2600 mAh Hemos perdido totalmente el slot para tarjetas microSD No tenemos slot para tarjetas microSD, pero tenemos una buena noticia Tiene un acuerdo con OneDrive de 100 GB en la nube O sea que nuestros datos, nuestras cosas pueden estar perfectamente en la nube Aunque no tengamos slot para tarjetas microSD En conectividad pues como siempre, me cuesta repetirme porque siempre estoy repetiendo lo mismo Pero bueno, las digo, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, Energy, NFC, redes LTE 4G Satellites de GPS, GLONASS, Beidou Bueno, después de haber visto el hardware que tiene La conectividad, vamos un poquito al software Corre con Android, Lollipod, pero claro, encima está TouchWiz Pero bueno, una TouchWiz es totalmente renovada Le han quitado como 30 aplicaciones que tenía pues además Eso sí, si tú eres un fan de TouchWiz Si tú siempre has tenido Samsung, ¿y dónde están mis aplicaciones? Tranquilo, te vas a tu tienda de Samsung Y te puedes descargar las 30 aplicaciones que tenían 30, digo 30 porque yo he contabilizado 30 Se han quedado con 2 Con la de SGL y S-Voice Pero que también te las puedes quitar si quieres Lo que pasa que si te quitan la de SGL No podías tener lo del ritmo cardíaco Para mirar las pulsaciones Entonces son las 2 que se han quedado con Samsung Pero si tú quieres las 30 que tenía antes Las metes directamente y tendrías las 2 aplicaciones que tiene Samsung Bueno, todos conocéis TouchWiz Vamos a ver las pequeñas mejoras que tiene Bueno, una de las mejoras que tiene es que en la curva Le das un pequeño desliz y veríamos todos nuestros contactos Ahí hay como 5 contactos que son los favoritos Donde tú dices Pues esos son los 5 que yo más llamo A la gente con la que yo más hablo Y están en diferentes colores Para que sepas qué color es cuál También tiene otra opción Que si tú pones el teléfono boca abajo Tiene como un pequeño láser Como, no láser, sino que está encima de la mesa Y verás un color, por ejemplo, un color rojo Sé que me está llamando una persona Y sé qué contacto es Y puedes decir, bueno, pues le contesto o no le contesto Si no lo quieres contestar No tienes que darle la vuelta terminal Púselo encima del pulsómetro O está el sensor de ritmo cardíaco Y directamente le colgaría O le mandaría un mensaje Que le estoy ocupado Estoy grabando una review O no te puedo contestar Otra de las cosas que tiene Que se puede poner la barra Tanto en la derecha como en la izquierda Pues el zurdo lo puedes poner en la izquierda Si eres diestro Más o menos en la derecha También tiene como un modo besita de noche Que por la noche Esa barra se pone con la hora Y como un tipo de espectador El ritmo cardíaco pues lo mide perfectamente Como lo medía el año pasado Que tú tocabas Y te mide las pulsaciones muy bien Pero aquí el toque es el sensor de cuadras dactilares Ya no hay que arrastrar Ya no hay que estar arrastrando el dedo Porque bueno En un terminal como el alfa Que es pequeño Arrastras y no tienes problema Pero claro En un terminal como el node Lo que arrastra era un suplicio Ahora pones el dedo Y funciona perfectamente Otra de las cosas que ha puesto Ha puesto como unos temas Bueno ya otros terminales lo tienen Pero esto de que Los terminales han dicho Bueno para que se va a bajar la gente la noche Si no le gusta nuestra capa No Le ponemos temas Como por ejemplo Un tema rosita para las chicas Un tema ahora con los vengadores Que está bastante bien Tú te pones temas Tenemos un tema oscuro Un tema de rosa Está diseñado para cada tipo de personas Vamos a darle un repaso Al rendimiento A la autonomía Aquí tengo que darnos Alguna mala noticia Bueno en rendimiento Funciona perfectamente El juego lo corre muy bien La pantalla se ve muy bien Todo funciona correctamente Hemos visto que Tiene como unos pequeños microcortes No sé si es la multitarea O cuando cambias como de transición Que tiene que depurar un poquito Tiene como unos pequeños microcortes Pero funciona bastante bien En la autonomía Donde nos hemos metido un chasco Porque 2600 mAh Con esta pantalla 2K Que la pones al brillo máximo Y se ve muy bien Pero drena Se chupa toda la batería Yo hay veces que he tenido Que cargar el terminal Dos veces al día Si eres un usuario Normalito Que tienes el brillo Más o menos en la mitad Que no juegas mucho Que es llamadas No pasa nada Más o menos normal El terminal te puede durar A lo largo del día Pero si eres un usuario Que más o menos Toqueras el móvil No te digo un súper usuario Que toques más o menos el móvil Y que le metes caña Que tienes el brillo al máximo Que te gusta jugar A la suya tarde Se ha terminado Y si le metes caña Como le he metido yo A la 2 de la tarde El terminal ya ha muerto Y tienes que cargarlo Lo bueno que tiene carga rápida Que en una hora Hora y media Se te ha cargado el terminal completo O lo puedes cargar media hora Y se te carga al 50% Eso sí Es una mejora de Samsung Pero la batería se drena Con un fallo Que no puedes sacar la batería Es un chasis unigoddy No puedes quitar la batería Y poner otra de repuesto Pues ahí es un pequeño baraje Que tiene Samsung Ahora vayamos con la cámara Esto sí que me ha sorprendido Es una cámara excelente Hace unas fotografías espectaculares Una cámara muy muy buena Vamos a ver que tiene Es una cámara de 16 megapíxeles Con flash LED Autofocus Slow motion Capaz de grabar vídeo en Ultra HD En 4K 3840 x 2160 píxeles A 30 frames por segundo Y la verdad es que la cámara Es impresionante Lo bien que responde Cuando haces una fotografía Lo rápido que es La velocidad de actualización Tú le das Y enseguida rápidamente Hace la fotografía Los modos que tiene Que si modo beauty Que si modo de desenfocamiento Se tiene bastantes modos La calidad de la fotografía Tanto en condiciones con poca luz Como en condiciones de mucha luz Lo rápido que enfoca Es muy raro que te salga Una fotografía desenfocada Es una auténtica pasada La cámara del Samsung Galaxy S6 Edge Bueno, ahora vamos con mi opinión personal Sobre este terminal Bueno, lo primero que quiero decir Es que es un terminal Que es muy bonito Es un terminal que está muy bien Es muy elegante Puedes ir a cualquier parte No es el típico terminal O sea, es un terminal Como de alta gama Como de gente pudiente Es un terminal Que es elegante Es bonito Es sofisticado Como que te da Un típico nivel Es lo que solía vender Apple Que vendía diseño Vendía como que un status Samsung con este terminal También lo puede hacer Lo puede vender Porque es un terminal Que es muy bonito Y muy premium La pantalla se ve espectacular Se ve muy bien Para jugar a los juegos Para ver un vídeo Ya habéis visto Que es espectacular Tiene una cámara Que es muy muy buena Ahora hay cositas Tampoco que me rechiendo Un poco Por ejemplo El precio Casi 150 euros Se va la de las manos Es tan pulido Es tan perfecto La curva es tan bonita Que a veces se te descubre En el terminal La parte trasera Los dos se quedan aquí Muy muy pegados En el terminal Pero claro No es un terminal Para llevar a Ser un carpintero O llevar a la obra O ser una persona Que digas Bueno yo es que trabajo De albañil Y me compras el teléfono Pues no Porque es que vas a ensuciar O soy un pintor No Es un terminal Para eso Es un terminal Pues oficina Ejecutivo O sea que no se manche mucho Porque los dedos Se manchan mucho Otra cosa que no me acaba De convencer Es la batería Si tú eres un ejecutivo O un empresario Y le metes caña Que se te hagan correos Que se te hagan email Que si tienes que ver La pantalla Que si tienes que Gestionar cosas aquí Pues ya te diría Pásate al Note Porque la batería Se trena Si que tienes la carga De la alambrica Que es un punto a favor Pero la batería Se la chupa entera La batería es que Claro Una pantalla 2K Claro Y si tú dices Bueno que poco Brilla un poquito Al medio Al mínimo Ya claro No disfrutas del contenido Es como si te compras un Ferrari Si tú Si pero viene a 30 por hora Este Ferrari Corra hasta 400 No, no A 30 por hora Me compro otro coche Y lo compro un Ferrari Pues pasa Esto es un Ferrari Que si lo pones A lo máximo Y al máximo La batería Se drena Se va Y esta más o menos Ha sido mis conclusiones Que tienes el dinero Que te lo puedes permitir Un grandísimo terminal Que tienes 150 o menos El S6 También es un buen terminal Y este en siglo Aparte del diseño Lo de la curva Y más para fartar Con los amigos No tiene nada más Que envidiarle Al S6 Normal Pero como siempre digo El terminal perfecto Pues no existe O sea que vamos a ver Los puntos positivos Y los puntos negativos Primero vamos con los puntos negativos Como siempre Siempre vamos a empezar Por lo peor Para que termine el vídeo Con una cosa buena Los puntos negativos Pues el primero Es la batería La batería Se drena Se la chupa La batería Te pones a meterle caña A jugar a juegos A tumbarla al terminal Y a las 3 de la tarde Ya puedes ir cargando el terminal Que esto se parece mucho a Apple Porque Apple Los teléfonos Se cargan a los cada 2x3 Pues esto se parece mucho a Apple Porque la batería se drena Otro de los puntos negativos Es que hemos perdido La resistencia al polvo Y al agua Lo bueno que tiene el S5 Que tú tienes tu resistencia al polvo Tienes tu resistencia al agua Y está bastante bien Porque se te podía mojar el terminal Se te puede caer una cosa de polvo Claro Aquí hemos perdido eso Pero lo hemos ganado en diseño Es que queremos Un buen diseño Y que sea resistente Pues no O sea Si quieres que sea resistente El diseño Pues tiene que sofrir un poco Entonces Ahí tú tienes que decir No es que yo no quiero el diseño Porque yo soy una persona Que cuido el terminal Y lo voy a tener bien cuidadito Porque me he gastado el dinero Entonces El S6 O el S6 Edge Que está muy bien Necesito un poquito meterle caña Porque ya tendría que ir Una generación anterior Y meterte con el S5 Otro de los puntos negativos Es que no es que sea fragante Pero se calienta Ha habido como momentos En que yo le he empezado a meter De cera Al terminal le he metido caña Empecé a jugar a juegos Y lo que son los bordes Estos de metal Se te empiezan a calentar El otro día Lo estuve también cargando Y yo no sé si Que se sobrecargó Y empezó a calentarse Un poquito la mano También es que hoy es verano O no O sea Estamos en verano Y yo no sé si es que Por eso se calienta más Y también tiene unos calentones Es así un poquito Como que se sobrecalienta un poco Entonces son como los tres puntos Que se calientan El precio en referencia Con el S6 normal Y el tema de la batería A lo mejor los puntos positivos Que también los tiene Y son bastante buenos Bueno El más espectacular Es la cámara La cámara es impresionante Una cámara Si la del S5 Era una cámara buena La ráfaga La hace perfecta Los modos Luego el modo pro que tiene Luego lo de enfocar Haces una foto aquí Y te cambias a otro lado Y es que te enfoca Es muy raro Sacar una foto desenfocada Funciona muy bien Tanto de noche Como de día El modo selfie O sea Funciona muy bien Es una cámara que es muy buena Tanto la trasera Como la delantera Son cámaras que están muy muy bien Estamos ahora llegando A unos niveles de fotografía Bastante óptimos Bastante buenos Para lo que es un smartphone O sea La cámara es impresionante Una de las mejores cámaras que he visto El otro punto positivo Es el diseño Chapó por Samsung Lo que ha hecho La gente pita en la caña Que si el plástico Dice no sé qué Ha quitado Lo de la resistencia Al agua del polvo Ha fallado En algunas cosas Que yo Para mi entender Son Inapegables Pero Impresionante El diseño No por la curvatura Porque el 6 no tiene la curva Pero El marco de aluminio La parte de la de cristal La parte de la de cristal No se ha metido En 5,5 pulgadas Ni en Meterse más pulgadas Lo ergonómico Que es Lo bien que se coge En la mano El diseño Es exquisito Es un diseño Te sacas el teléfono Y la gente Que está a tu lado Dirá Es un teléfono premium O sea Da un nivel Da un estatus Está muy muy bien El diseño Y lo que digo La cámara La cámara es impresionante Que son los dos puntos Que yo ya he visto Bueno Dejadme aquí en los comentarios Lo que os ha parecido El terminal Si os ha gustado Lo que he puesto Sobre el terminal Ya sabéis Si os ha gustado el video Denle un me gusta Si podéis suscribir al canal Siganme en Facebook Siganme en Twitter Hasta luego Siganme en Twitter Siganme en Twitter Siganme en Twitter Siganme en Twitter Siganme en Twitter